Tenemos también información bastante curiosa que se genera desde Guatemala de ciertas situaciones que se van dando. Vamos a hablar de lo que encontró uno de nuestros televidentes que muy amablemente nos ha compartido también este video en Zicapacate, Escuintla. Así es Vicky, vamos directamente ya con el reporte para que usted pueda conocer también detalles en relación a esto. Así es, Eddie Cruz nos comparte este video para que usted vea, él es de Santa Lucía, Cozumalguapa y nos envía este video de unas estrellas de mar bastante curiosas, son estrellas que se conocen como cojín. Veamos el siguiente video. Estrellas de mar redondas que visitan hoy las playas de Zicapacate, podemos observarlas acá. Son bastantes, yo digo que van ruta hacia alguna parte del océano, pero hoy salieron acá a las orillas de la playa de Zicapacate. Estrellas de mar visitan las playas de Zicapacate, en esos momentos podemos observar como salieron hasta la orilla. Estrellas de mar redondas, según científicos, dicen que se denominan estrellas de mar redondas. Estrellas de mar redondas Estrellas de mar redondas Estrellas de mar redondas, pero son estrellas cojín y se caracterizan por tener cinco brazos, un cuerpo de forma de estrella, pero con el disco más grande por lo menos está elevado. Es bastante curioso ver este tipo de especies en nuestro país y en estas playas. Así es que queremos agradecer, por supuesto, la colaboración de Eddie Cruz de Santa Lucía, que llegó a estas playas, le tomó el video y nos lo comparte. Así es, es impresionante definitivamente poderlos observar y también compartir con usted estos videos que son sorprendentes definitivamente. No es algo tan normal que se ve todos los días. Bueno, así estamos. ¡Gracias!